Palpitamos la Copa América en City Noticias. En menos de ocho horas ante Brasil, la selección Colombia tendrá que defender el invicto de 25 partidos y buscar el primer puesto en el grupo. Eduard, ¿qué se sabe de la formación? Muy bien, Linan, pues muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes en City Noticias del mediodía. Pues acerca de la alineación, precisamente lo que se ha conocido de último momento desde los Estados Unidos, es que el equipo de Néstor Lorenzo podría tener algunos cambios y esos cambios son prácticamente en el medio campo. Y uno de los que sí estaría, digamos, en una jornada de descanso sería el volante Richard Ríos, quien ha venido actuando en los partidos anteriores y lo ha hecho de muy buena manera. El técnico Néstor Lorenzo, en contados minutos o horas más bien, estará entregando la alineación titular para enfrentar a Brasil, que como bien usted lo decía, se busca mantener un invicto de 25 partidos que tiene la tricolor nacional. A continuación, los detalles. ¡Arriba Colombia! Colombia llega al último partido de la primera fase de la Copa América con la premisa de ganar para ser primero del grupo, pero condicionado por las tarjetas amarillas. Lerma, Ríos y Córdoba fueron amonestados contra Paraguay y Costa Rica. No me genera algún tipo de ansiedad o algo, porque siento que eso pasa en nuestros clubes o en las selecciones, en torneos así, pasa de estar condicionado y hay que saber jugar con una tarjeta amarilla o con que no te saquen otra. Y los que estén esperando la oportunidad tendrán que demostrar cuando le toque, más allá de que sea por amonestación o sea por decisión. Mateus Uribe y Kevin Castaño, con algunos minutos en esta Copa, se perfilan como reemplazantes de Jefferson Lerma y Richard Ríos. Borré es una de las opciones para permitirle una pausa a John Córdoba. Por tratarse de Brasil, el técnico conservaría la misma nómina que clasificó a cuartos de final. No imagino un partido de pelotearlo a Brasil 90 minutos, más allá de que nos encantaría, pero sé que en algún momento vamos a jugar en un bloque más bajo y soportar el partido, aguantarlo, esperando la oportunidad y bueno, es parte del crecimiento del equipo. La fiebre por la selección sigue en su máxima temperatura y una vez más en la conferencia de prensa se habló del momento y los 25 partidos sin caer. Eso no llega a ponernos como favoritos porque llevamos 25, 30 partidos o menos y siento que lo que está haciendo el grupo estar así es la unión que tenemos tanto dentro como fuera y porque todos somos una familia y vamos para el mismo lado. Con Brasil yo creo que nunca se es favorito, jugaremos a lo mejor nuestro para estar a la altura. A Colombia con 6 puntos le bastará el empate para ser primero del grupo D. El partido comenzará a las 8 de la noche, hora de Colombia, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.